Hola, bienvenido a nuestra sección Sabores del Mundo, dentro de nuestro canal Sellando Pasaporte. Gracias por visitarnos y disfruta de esta receta. Hola, bienvenidos a nuestro canal Sellando Pasaporte. Mi nombre es Luis y en esta ocasión en nuestra sección Sabores del Mundo, vamos a preparar este delicioso quiche de acelga con queso de cabra. ¿Quieres saber cómo lo hicimos? Entonces, quédate con nosotros, por favor. Para elaborar nuestro quiche de acelgas con queso de cabra, vamos a requerir 300 gramos de acelga, en este caso ya la tenemos lavada y picada en pedazos no muy pequeños, media cebolla picada en cubos, dos jitomates picados en cubos, 100 gramos de tocino también picado, 50 gramos de queso gouda rallado, media taza de leche, 4 huevos, 140 gramos de queso de cabra, pimienta, sal al gusto. Para lo que sería nuestra pat brisé o masa quebrada, vamos a necesitar 250 gramos de harina a todo uso, 125 gramos de mantequilla, un huevo y una pizca de sal. Para hacer nuestra masa quebrada, vamos a cernir nuestra harina en un bol. Agregamos una pizca de sal y los 125 gramos de mantequilla. Cabe mencionar que todos estos ingredientes son recién salidos del refrigerador, porque los tenemos que trabajar en frío. Lo que vamos a hacer es ahorita ir apretando la mantequilla con la harina para formar una consistencia arenosa. Esta es la consistencia que queremos lograr. Ya está la arenosa esta. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar el huevo. Es probable que si nuestra harina absorbe mucho líquido, vamos a necesitar a lo mejor agregar un poquito de agua o de leche. Pero eso nos lo va a ir diciendo nuestra harina. Y lo que tenemos que hacer ahorita es simplemente unir todos los ingredientes. No amasar ni nada, simplemente que se unan todos los ingredientes. Ya está. Lo que vamos a hacer ahora es ponerlo en papel film y guardarlo en refrigeración. Se va por una media hora al refrigerador. Para preparar el relleno de nuestro quiche, ya tenemos nuestra sartén caliente. Lo primero que vamos a hacer es freír nuestro tocino. Ya que está dorado nuestro tocino, si vemos que suelta mucha grasa, no es tanta, pero de todas maneras lo voy a retirar. Ya que retiramos la grasa, vamos a poner nuestra cebolla. Y ya que se acetonó nuestra cebolla, vamos a agregar el jitomate. Ya han pasado un par de minutos, que está nuestro jitomate, ya se está cociendo. Vamos a agregar sal, y pimienta. Y agregamos también nuestras acelgas. Mientras se cuecen nuestras acelgas, vamos a mezclar lo que sería el complemento de nuestro relleno, que serían los huevos, la leche. Agregamos un poco de nuez moscada. Y vamos agregando el queso de cabra, para que se vaya mezclando. Como ven ya nuestro queso de cabra, ya está en trozos muy pequeños, para que se reparta en nuestro quiche. Después de unos 5 o 10 minutos máximo, ya quedan nuestras acelgas. Vamos a apagar el calor. Ya pasaron 20 minutos, que pusimos nuestra masa quebrada en el refrigerador. Nosotros vamos a hacer nuestro quiche, en estos moldes, que son de 20 centímetros de diámetro aproximadamente. Entonces vamos a hacer dos. Tenemos que ingresar nuestros moldes, para que no se nos vaya a pegar nuestro quiche. Vamos a dividir nuestra masa. Vamos a precalentar nuestro horno a 180. Aquí ya tenemos nuestras dos bases. Entonces nos picamos un poquito, por si hubiera algo de alguna burbuja o algo, salga. Luego vamos a colocar, el guiso de nuestra acelga. Y es hora de poner, la mezcla. Finalmente, para que gratine, vamos a ponerle un poco de queso, goma que teníamos rallado. Ya está nuestro horno caliente, vamos a llevarla, y al final les digo cuánto tiempo que va. Ya pasaron 45 minutos, vamos a sacar nuestro quiche. Vamos a dejar que se dencle, para después ya degustar. Llegó la hora de degustar, nuestro quiche, de hacer las croquias de carne. ¡Huele delicioso! Está verdaderamente delicioso. De verdad, tienes que hacerlo. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, no olvides dejarnos un like. Si no estás suscrito al canal, pues hazlo, y activa la campanita de notificaciones, para enterarte cuando subamos un nuevo video. Te recuerdo que mi nombre es Luis, y me dio mucho gusto, que nos acompañaras en esta aventura, pero espero verte en la próxima. ¡Hasta pronto! Gracias por visitar nuestra sección, Sabores del Mundo, dentro de nuestro canal, Sellando Pasaporte. Déjanos tus comentarios, y no olvides suscribirte, si el contenido fue de tu agrado. Hasta la próxima.